Vamos a hacer un recorrido desde Alcalá de Henares hasta los Santos de la Hormosa de ida y vuelta y esto es relevante debido al desnivel que existe. Salimos con un 61% de batería, 265 km. Y tras recorrer 15,1 km el consumo medio ha sido de 25,8 kWh a los 100 km. Veremos en la bajada qué consumo hacemos. Y ahora vamos a proceder a bajar desde los Santos de la Hormosa hasta Alcalá de Henares. Y llegamos a Alcalá de Henares. Hemos recorrido 14,9 km con sumo medio 1,6 kWh a los 100 km. Fijaros que hemos gastado únicamente un 1% de batería.